Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo no olvido, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena, soy Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena, soy Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena, soy Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Sabor Y échale chacha, bro Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo no olvido, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena, soy Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena, soy Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena, soy Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Sabor, sabor 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 Sabor